Gracias, diputado presidente. Hace un momento un compañero de nuestra bancada de Buena Fe le preguntaba a los pañaguados si no les daba vergüenza. ¿Cómo les va a dar vergüenza? No tienen vergüenza. Son inconmensurablemente desvergonzados. Lo voy a acreditar. A propósito de la transparencia, la semana pasada la oposición y los pañaguados en especial fueron absolutamente transparentes. ¿Cuál es el mejor cuadro que la derecha ha tenido en toda su historia? Lucas Salamán. Culto, muy culto, conocedor de la historia patria, sujeto activo de esa historia. ¿Y qué hizo? Mandó matar al presidente Vicente Guerrero. Lo mandó matar porque era negro. Hoy diríamos afromexicano. Porque era pueblo. Porque no aceptaban que alguien surgido del corazón de la patria encabezara los rumbos de la nación. Así están. Esos son. La semana pasada los acuso de haber matado al compañero presidente López Obrador. Así de transparentes, aunque diga eso qué, la reacción venida desde la República Española era devenida en un espectro político, fascista, de la derecha. Asesinos es lo que son. Dijeron, como lo adelanté, que le había reventado el cerebro, que le había dado un infarto, que no había información cuando el día 23 a las 3.32 en la cuenta de Twitter del compañero presidente, dice puntualmente, me dio COVID, estoy al 100 del corazón, celebraré a distancia a mi hijo Jesús Ernesto, nos vemos en unos días. Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera, les dijo, el presidente está bien, él no dice compañero presidente. Y un periodista dijo, no está moribundo, eso quisieran, les respondió. Y toda la semana intrigaron, y hoy los disquecomunicadores le echan la culpa al compañero presidente y a nuestro gobierno diciendo que no hubo información, que dolosamente dejó correr la especie cuando hubo información puntual. Transparentemente fachos es lo que son, transparentemente asesinos. No le toca nunca bello al compañero presidente, quisieran, se mueren de ganas, porque saben que la respuesta del pueblo sería contundente. Y luego vienen aquí, aquí tuvieron una noche de pasión política. Ya había dicho yo que el PRI y el PAN hacían el amor en los Curit, y ahora se casaron por la iglesia y por el civil y parece que se tardaron en consumar el matrimonio aquí en el Pleno del Senado. Diciendo que estaban preocupadísimos por la transparencia. La transparencia de que los financia la Embajada de Estados Unidos. La transparencia de que su líder es el señor X. La transparencia de que quieren cuota todo el tiempo y eso se acabó. No quieren entender que ni cuotas ni cuates. El Senado no puede determinar al responsable del Instituto Nacional de Acceso a la Institucionalidad, porque es una fusión del PRI y el PAN. Mientras no haya dos tercios. Y como ellos quieren, como minoría imponer, como aquí lo dijo la senadora Maribel Villegas, pues no se puede. Y ya su juez podrá ampararlos y decirlos que el Senado tiene que resolver, pero nadie está obligado a lo imposible, porque si no se logran los dos tercios, pues no se logran los dos tercios. Y no va a haber cuota. Y tomaron esta sede no porque les preocupara nada, querían cuota y pensaron que chantajeando de esa manera iban a parar los dictámenes que estaban por resolverse. Y no los pararon. Cuando fuimos oposición, eso no lo volverán a ver sus ojos, vamos a ser gobierno por décadas, cuando fuimos oposición, se fueron al centro Banamex, al centro Bancomer, tanquetas, policía federal, ejército, Estado Mayor, presidencial, los resguardaba y no dejaban entrar ni a los legisladores de oposición. Y ustedes se quedaron aquí muy cómodos en vez de ir a dar el debate. En la Cámara de Diputados debatimos continuamente durante 24 horas. Sí, con mucho gusto. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? A solicitarle a través de ustedes si el orador nos acepta una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto. Hasta por un minuto, diputado Reginaldo, puede formularlo. Sí, amigo diputado, ¿por qué crees que la oposición se enoja tanto por el tema del INAI? ¿Realmente el INAI aporta algo al país, ha aportado algo a la nación? ¿O es un tema de amigos y de compadres que ellos tienen ahí desde hace mucho tiempo? Tiene hasta dos minutos y concluyendo estos continuará con el resto de su tiempo, de su intervención. Dice la diputada Zavala que el INAI sirve para saber el clima. ¡Qué ternurita! Ese es el nivel de defensa que hace la derecha. ¿Les preocupa una institución para que sepamos el clima? ¡Ay, ay, ay! Por lo menos orientenla, no sean así. Está bien que su marido, el tomandante Boró, las alias del Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, enojosa, los esté exhibiendo de que son unos facciosos, de que son tramposos. El tramposo que los acuse de tramposos, lo que hay que oír. Este, no, diputado, lo único que quieren es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y quieren desde esas instituciones estar golpeando al compañero presidente. Están desesperados, no pueden. Lo declararon muerto y al tercer día se les reapareció. Tengan para que aprendan, para que se eduque la oposición y el pueblo respaldándolo con todo, con todo. Yo pensé, diputado, que me iba a preguntar si se habían robado la campana y esta era una copia. Esta es la verdadera o todavía no la regresan. ¿Quién la trae? Regrésenla, no sean así. Hasta las campanas se llevan, como les dijo a Leida, no tienen llenadera. Están increíbles, increíbles. Pero, miren, son hipócritas. No les importa. Bueno, vienen aquí a decir movimiento desahuciado, viene a decir que ahora resuelve. Andrés Chico me hubiera informado, compañero, para ir. No. En nuestro movimiento decide el pueblo. Es el pueblo el que resuelve. Les guste o no les guste, siguen subestimando a la gente. La desprecian. Por eso están donde están. Por eso van a seguir ahí. Movimiento desahuciado es una copia a chafa de los paniaguados. En realidad... Continúe con su intervención. Muchas gracias. Debería contratar allá un legislador para que lo ayude a llevar el tiempo, diputado presidente. No le falto al respeto. Digo que lo contraté y va a llevar el tiempo. Entonces, parece que ustedes quieren ayudarlo. Miren, compañeros, compañeras de la oposición... Permítame, permítame el orador. ¿Con qué objeto? Senadora. Senadora.